Desde hoy hasta el 11 de marzo del 2018 empieza el periodo de la primera postulación para obtener un cupo en las universidades e institutos públicos del país. Y tú, ¿ya sabes qué necesitas para postular? Primero, la cédula de identidad o pasaporte. Segundo, la nota de postulación del ser bachiller. Tercero, la cuenta personal en la plataforma del ser bachiller. Aquí te dejamos algunos tips importantes que deberías tomar en cuenta al momento de la postulación. Primero, elige la misma carrera pero en diferentes universidades. Segundo, elige la misma carrera en la misma universidad pero en diferentes jornadas o modalidades. Tercero, elige carreras de diferente nivel, es decir, no solo de tercer nivel sino también técnica o tecnológica. Cuarto, elige carreras de la misma área del conocimiento o afín. De esa forma podrás tener éxito en el proceso de postulación. Recuerda que las personas que acepten un cupo pero no se matriculen tendrán una penalización de un periodo académico en el que no podrán participar en una nueva convocatoria. Así que chicos, para despedirme y de todo corazón les quiero desear muchos éxitos en su postulación. Y aquí nos vemos cuando ya sean profesionales.